Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela hablaremos de sífilis de embarazo. Para comenzar tenemos que tomar en cuenta las cifras epidemiológicas de esta infección de transmisión sexual, teniendo en cuenta que cada día más de un millón de personas adquieren algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Para el 2020, 374 millones de personas adquirieron dichas enfermedades de transmisión sexual, incluidas las infecciones por gonorrea y clamidia, pero la infección por sífilis representó el 7.1 millón de infecciones para el 2020. En la mayoría de los casos, las enfermedades de transmisión sexual son asintomáticas o solo van acompañadas de síntomas leves que no permiten un diagnóstico certero. Alrededor de un millón de embarazadas para el año 2016 contrajeron sífilis durante la gestación, lo que causó complicaciones alrededor de 350.000 embarazos, incluidas en estas complicaciones 200.000 muertes perinatales. Más allá del efecto inmediato que pueda tener la infección en sí misma, las enfermedades de transmisión sexual pueden tener consecuencias graves en las personas, causando tanto esterilidad como infecciones transmitidas entre madres a hijos. En lo que compete al agente causal de la enfermedad, el agente causal está determinado por el treponema pallidum. Las vías de contacto más comunes son el contacto sexual, vía hematógena, inoculación accidental o lesiones directas sobre piel y mucosas. Los factores de riesgo, pacientes en vida sexual activa, múltiples compañeros sexuales, nivel socioeconómico bajo y mala orientación o educación sexual en aquellas pacientes en edad reproductiva. El periodo de incubación de la patología abarca entre 9 y 90 días con un periodo de tres semanas y el periodo clínico está caracterizado por una sífilis primaria, una sífilis secundaria latente y una sífilis tardía. Para continuar tenemos las características clínicas de cada una de estas etapas de la enfermedad. En la sífilis primaria vamos a tener una úlcera genital que por lo general es indolora y va con un periodo de aparición entre 3 a 6 semanas. En la secundaria aparece un ras cutáneo donde se evidencian los que denominamos lesiones dianas en piel y mucosas que abarca entre 2 y 8 semanas después de la infección primaria y la latente va de una duración variable que abarca entre 1 y 20 años. Cuando ya tenemos una en diagnóstico de sífilis terciaria o manifestaciones clínicas de sífilis terciaria son cuando hay alteraciones de múltiples órganos y sistemas incluyendo el sistema cardiovascular puede haber pérdida de la memoria o lo denominado neurosífilis. Entonces para adentrar un poco en las características clínicas más específicas en cada una de ellas tenemos que las características de la sífilis primaria abarcan una úlcera o chancro único, indurado e indoloro. Con un exudado ceroso en la base en el sitio de inoculación vamos a encontrar adenomegalias regionales firmes, múltiples y no supurantes. En cuanto a la sífilis secundaria las características más relevantes son que aparece después de la aparición del chancro vamos a tener un periodo entre 2 a 8 semanas. Esto se caracteriza por un exatema máculopapular o pustular con dilomas planos, adenomegalias generalizadas y manifestaciones en otros órganos de la economía corporal. Las características de la sífilis latente que posterior a la sífilis secundaria vamos a encontrar una serología positiva sin signos o síntomas de la infección detectadas por pruebas serológicas. Esta sífilis latente la vamos a clasificar en latente temprana y latente tardía. Teniendo en cuenta el periodo de latencia o las manifestaciones en periodo de tiempo, tenemos que la sífilis temprana o latente temprana va a abarcar un periodo menor a 2 años y puede ser altamente contagiosa y la sífilis latente tardía va a abarcar un periodo mayor a 2 años y generalmente no es contagiosa. Ahora las características de la sífilis terciaria vamos a tener que aparece entre 5 y 30 años después del contagio. Signos cardiovasculares a nivel de la aorta, signos o sífilis gomatosa con la presencia de gomas en piel, vísceras, huesos y superficies mucosas y la neurosífilis caracterizada por una afectación meningo vascular, parecias o tabe dorsal. Durante el embarazo, que es la competencia en este tema, en todo control prenatal se debe indicar el BDRL en la primera consulta prenatal y por lo general exacto al inicio del tercer trimestre. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Traemos un pequeño organigrama de fácil manejo en el cual vamos a tener métodos no treponémicos como el BDRL, en el cual si nos sale reactivo nos vamos a ir a un método treponémico que es una prueba confirmatoria caracterizada por el FTA-BS. Posterior a este, si nos sale reactivo confirmaríamos la enfermedad y si nos sale no reactivo descartaríamos la infección por treponema válido. No así, cuando el método no treponémico nos sale no reactivo nos quedamos tranquilos. La sífilis materna en cualquier etapa puede afectar el producto de la concepción. Sin embargo, teóricamente, antes de las 18 semanas de la gestación la afectación es infrecuente y el riesgo guardia relación con el nivel de espiroquetas a nivel materno. ¿Y por qué no se da la infección antes de las 18 semanas? Todo es por el sistema inmunológico fetal que no está completamente desarrollado y no hay respuesta fetal a la infección intrauterina. ¿A qué se asocia la sífilis en la gestación? Se asocia abortos, partos prematuros, óbito fetal y sífilis congénita. El tratamiento, el tratamiento va a depender del estadio en que se encuentra la enfermedad. Por lo general, cuando tenemos una sífilis temprana lo tratamos con penicilina benzatínica de 2.4 millones intramuscular, STAT o dosis única y acompañado de doxiciclina a 100 miligramos dos veces al día por 14 días. Hay que tener precaución en las doxiciclinas durante la gestación, son derivados de la tetraciclina y pueden ocasionar pigmentación amarilla en el esmalte dental. Cuando hablamos de una sífilis tardía o una sífilis latente tardía o estadio desconocido, por lo general se acepta un esquema universal que es penicilina benzatínica de 2.4 millones de unidades internacionales por vientre muscular por tres dosis con un intervalo de siete días, acompañado de igual manera con doxiciclina de 100 miligramos dos veces al día por 14 días. Ahora bien, la atención al recién nacido durante la infección por sífilis en el embarazo. Tenemos que tener en cuenta que si la sífilis congénita es confirmada o niños que son clínicamente normal pero cuyas madres tenían sífilis no tratadas inadecuadamente o tratadas con régimen sin penicilina, la penicilina benzatínica acuosa de 100.000 a 150.000 unidades por kilogramos de peso vientre muscular por 10 a 15 días es uno de los tratamientos de elección. O otra opción sería la penicilina procaína de 50.000 unidades por kilogramos orden día de 10 a 15 días. Los niños clínicamente normales cuyas madres tenían sífilis con tratamiento adecuado sin signos de reinfección se sugiere vigilancia estricta y cercana. Ahora bien, cuando hablamos de sífilis congénita, de manera temprana podemos tener o incluso de manera intrauterina podemos tener signos ecográficos que nos sugieran la infección a nivel trasplacentario. ¿Cuáles van a ser estos signos ecográficos? Desde el punto de vista fetal vamos a tener un tamaño en lo que es la arquitectura hepática y del vaso por lo que se traduciría a una hepatoesplenomegalia. Podemos tener signos ecográficos de hidrox fetal caracterizado por asitis, edema subcutáneo o algún derrame pleural o pericárdico. Vamos a tener acompañado a su vez de un aumento del grosor placentario sabiendo que la infección por sífilis aumenta lo que sería el grosor de las vellosidades coreales que posteriormente en anatomía patológica puede ser diagnosticado por este engrosamiento que se evidencia como en palillos de tambor. Vamos a tener signos de anemia fetal en los cuales podríamos evidenciar o estudiar el pico sistólico de velocidad de la arteria cerebral media que por encima de 1.5 múltiplos de la mediana para la edad estacional nos estaría hablando de anemia intrauterina pero más allá de los signos ecográficos vamos a encontrar en el momento del nacimiento o al examen macroscópico posterior al nacimiento erupciones maculopapulosas generalizadas, ampollas palmos plantares, coriza nasal, linfadenopatías y osteocondritis. Ahora cuando tenemos ya infección tardía o signos clínicos de infección tardía por sífilis vamos a tener que los pacientes van a presentar lesión del octavo par caracterizado o se va a manifestar clínicamente por sordera, dientes de Hushinson, queratitis intersticial a lo que se traduciría estas tres entidades como la triada de Hushinson más la aparición de la tibia en sables que está dada por lesiones equeléticas y lesiones viscerales. En cuanto al manejo, el manejo tiene que ser integral, debemos tener unos puntos claves para evitar complicaciones y bien sea es en la prevención un diagnóstico temprano o precoz como se dijo anteriormente, tratar de iniciar el cribado en la primera consulta prenatal una vez que se haga el diagnóstico activar un equipo multidisciplinario para evitar las posibles complicaciones maternas, posibles complicaciones fetales y evitar los efectos adversos durante la gestación y esto se logra teniendo un tratamiento adecuado de acuerdo a los esquemas universalmente establecidos. Gracias. 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 Gracias.